En algunos momentos pues vamos a estar dándolos a conocer. Buenas tardes, es para nosotros un orgullo y un placer estar esta noche con Parque, los navajeros, el equipo de chaldea tiene equipo para dar batalla, gracias. Están aquí en este momento, verdad, que no, no pertenece. El programa hoy en medio día, yo no la estoy en el cielo. Los vecinos que te presentan, no, 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 no. Gracias.